Winner, winner, Kentucky Fried Chicken Dinner Seguramente ya lo sabes, pero inauguramos la primera sucursal de KFC dentro de PUBG Mobile y claro que estás invitado Los restaurantes de KFC aparecerán en varios mapas como edificios independientes y podrás encontrarlos en algunas áreas del mapa Además de las provisiones clásicas en los restaurantes KFC podrás encontrar objetos exclusivos de KFC y la jugabilidad interactiva de autoservicio de la popular cadena de comida Pero además podrás recuperar salud con objetos especiales Los objetos de recuperación exclusivos de KFC son las versiones mejoradas de los objetos de recuperación clásicos que pueden usarse más rápido Hay cuatro objetos diferentes Bebida, Chicken Nuggets, Cubo de Pollo de KFC y Chicken Dinner de KFC No te pierdas esta colaboración y hazte con todos los objetos que solo están por tiempo limitado Recuerda que este es el sabor de la victoria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!